Las lágrimas que derramo son la expresión de un corazón roto que anhela volver a sentir tu presencia. Tu partida dejó un abismo en mi alma, donde sólo tu amor y recuerdo pueden llenar el vacío que dejaste. La tristeza de tu ausencia es una tormenta que azota mi ser, pero tu amor es el refugio que me sostiene en la adversidad. Cada día despierto con el eco de tu risa en mi mente, sabiendo que tu espíritu sigue acompañándome en silencio. El tiempo se detiene en el recuerdo de tu mirada y en la calidez de tus abrazos, momentos que atesoro como tesoros sagrados. Aunque la distancia física nos separa, el lazo de amor que nos unió sigue intacto, trascendiendo los límites del tiempo y el espacio. La nostalgia se anida en mi pecho, pero también la gratitud por haber tenido el privilegio de compartir la vida contigo. Cada noche miro al cielo y sé que cada estrella es un pedacito de tu alma que brilla, guiándome en la oscuridad. La muerte no puede arrebatar la conexión que existe entre nuestras almas, una conexión que perdurará por toda la eternidad. Tu legado es el amor incondicional que sembraste en nuestros corazones, un legado que florece en cada acto de bondad que realizamos. El dolor de tu partida es un océano de lágrimas, pero también una prueba de que nuestro amor fue real y profundo. Aunque tus pasos ya no pisen esta tierra, tu huella perdura en cada rincón que habitaste y en cada corazón que tocaste. Cierro los ojos y me sumerjo en el abrazo de tus recuerdos, encontrando consuelo en la certeza de que siempre estarás conmigo. El silencio se llena de tus susurros, palabras que me susurran al oído la fuerza para seguir adelante sin tu presencia física. La añoranza de tu voz es un eco que resuena en mi alma, recordándome que nunca estaré solo barra diagonal a mientras lleve tu amor conmigo. Aunque tus ojos ya no me miren, siento el destello de tu alma en cada rayo de sol que ilumina mi camino. En cada flor que florece y en cada mariposa que vuela, siento la caricia de tu espíritu, recordándome que el amor trasciende la muerte. Tu partida es una lección de vida que me enseña a valorar cada instante y a amar con intensidad, porque nunca sabemos cuándo será el último adiós. El vacío que dejaste es un eco persistente que me acompaña, pero también una inspiración para honrar tu memoria en cada paso que doy. La despedida es solo un punto de partida hacia la morada del amor eterno, donde nuestras almas se entrelazarán en un abrazo que no conoce fronteras.